Iniciamos la lectura de los diarios de circulación nacional con el periódico Listín Diario. Habrá que reescribir la historia, es el editorial del periódico Listín Diario. Y se refiere a esta nota y foto principal que publica el periódico Listín Diario. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Adolfo López, especialista en metodología arqueológica, considera que los primeros pobladores de las Antillas llegaron a la hoy provincia de Samaná hace cerca de 6 mil años para moverse de zonas inhóspitas en un lugar que consideraban un paraíso por el clima agradable, el ecosistema, abundantes alimentos y otras ventajas. Esto es un encuentro arqueológico, un hallazgo, perdón, arqueológico de estos investigadores que encontraron unas osamentas que dicen que esas osamentas datan de 5 mil 500 años. Bueno, eso yo digo que hay que compararlo con otras investigaciones que se han hecho. Porque decir que hay, o sea, aquí lo que se decía y se ha dicho históricamente que los primeros habitantes eran asiáticos y luego entonces vinieron los arahuacos que vinieron del Orinoco. Entonces habrá, como dice el periódico Listín Diario, que reescribir la historia. Y yo soy como Santo Tomás. Ver para qué. Blinken vino anoche para reunirse con Abinader, Biblioteca Pedro Mil de la UAS en Deterioro. Ya hablábamos de ese tema. Y en los enfoques, 70 aniversario de la misión naval a España, que lo escribe nuestro hermano y amigo Homero Luis Lajara Solá. Esos son los titulares del periódico Listín Diario. Vámonos al hoy de hoy, que dice que el tribunal electo no objeta unificación de las elecciones. Abinader habla de los esfuerzos que hace para fortalecer la democracia y darle contenido. Eso es en la República Dominicana. Pero eso lo dijo ayer en Washington. Y también estuvo en la conferencia en Nueva York previamente. Ya está en la República Dominicana y hoy se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos en una visita oficial, que es Antony Blinken, a las 10 de la mañana en el Palacio Nacional. Blinken espera que Haití pueda celebrar elecciones el próximo año. La proyección es, como decíamos al principio, de que a finales del próximo 2025, año 2025, hayan elecciones en Haití. También someten proyectos de ley que modifica la legislación que creó la nueva DNI. En otra información, el secretario de Estado llega al país procedente de Haití. Como decíamos, durmió aquí. Y hoy se reúne en horas de la mañana con el presidente Armin Adel. Mauricio Iguala, final de las mauricianas, estamos hablando del barcesto superior efemedino, vencieron a las lazareñas, o sea, a San Lázaro. Y finalmente, educación tiene aulas a más de 28 mil escolares discapacitados. Son las informaciones más importantes en el hoy de hoy, en este viernes 6 de septiembre. Continuamos con El Caribe. En el periódico El Caribe Blinken pide países envíen más fondos a Haití. Abinader los recibe hoy en el Palacio. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos confía en que habrá elecciones en 2025 en Haití. Aquí tratará temas de interés común con el presidente en foto de portada, el presidente del Consejo Presidencial Transición, Edward LeBlanc Fultz, junto a Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el primer ministro de Haití, Gary Coneer, abordaron la crisis haitiana. República Dominicana ha privilegiado vínculos con los Estados Unidos. Ambas naciones han firmado importantes acuerdos económicos de transparencia y lucha contra la corrupción. El Papa Francisco se da un baño de masas en Indonesia, Jakarta. El Papa celebró una misa para cerca de 100 mil vieles en el estadio Gelora Bun Camo, que recorrió en el Papa Móvil durante 45 minutos. Los depósitos en los bancos múltiples crecieron 7.4%. Los depósitos totales del público en el sector sumaron 2.257.253 millones en primeros siete meses del año. Pocos avances ante peores formas de trabajo infantil. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dice que niños en República Dominicana son sometidos a explotación sexual y tareas peligrosas en agricultura. Esos son los titulares del periódico El Caribe. Veamos qué tiene. El día de hoy día dice que la visita de Anthony Blinken reactiva la alerta sobre crisis en Haití. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos llegó anoche al país después de encuentros con las autoridades haitianas. Esa es también la foto principal del periódico El Día. Además, dice que la red de San Pedro de Macorís usaba métodos sofisticados. La Junta Central Electoral pide tiempo para opinar de reformas. Juristas difieren por cambio en ley. Y Venezuela lanza amenaza contra el país. Lo que comentaba Elías Huet, Diosdado Cabello, que dijo que le esperen la bajadita a la República Dominicana. Diosdado Cabello ahora, después de que ganó Nicolás Maduro, le dieron otras funciones en el gobierno, que no recuerdo cuáles fueron, aparte de la que ya tenía. Es el hombre más poderoso en Venezuela después de Nicolás Maduro, definitivamente. Y bueno, esas son las informaciones más importantes. Elías, amigos televidentes, en el periódico El Día de hoy día. Continuamos con el Diario Libre. En el periódico Diario Libre, tras prometer más ayuda para Haití, Blinken llega a República Dominicana. Se reunió con principales autoridades. Haitian anunció 45 millones de dólares para misión de la ONU. Hoy tratará con Abinader diversos temas. Tribunal Superior Electoral apoya elecciones en el mismo día. Jueces ven con buenos ojos que las elecciones municipales, las elecciones congresuales y las presidenciales sean la misma fecha para facilitar las decisiones, atribuyen los tapones a trabajos en el kilómetro 9, las mejoras en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, son las responsables de los largos atascos que sufre el Distrito Nacional en estos días. Esos son parte de los atascos. Hay otras también. Se habla también del elevado que se está construyendo en la 27 con Isabel Aguilar. Eso es un cabos. El Ministerio Público depositó la acusación por explosión en San Cristóbal. En el documento, el Ministerio Público reitera la acusación que hizo en la medida de coerción por la explosión que causó 38 muertes. En la foto de portada, se ve el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que llegó anoche a la República Dominicana luego de una visita a Haití, donde prometió trabajar durante la Asamblea General de las Naciones Unidas para aumentar las contribuciones internacionales a la misión de seguridad. Blinken también dijo que es un paso crítico el crear un consejo electoral para conseguir celebrar elecciones a finales de 2025 y hoy visitará el Palacio Nacional. La agricultura requiere de innovación e inversión, el acceso a financiamiento y la adopción de nuevas tecnologías es fundamental para lograr una agricultura más sostenible, inclusiva y resiliente. Cuatro ejecutivos de organismos internacionales coincidieron en un foro en que a la República Dominicana le urge la adopción de nuevas tecnologías que le permitan ser más competitiva. Esos son los titulares del periódico Diario Libre. Veamos qué tiene. El nuevo diario que dice que Adriano Espaillat, que es una figura destacadísima de la República Dominicana en Estados Unidos en la política, metido en la política de Estados Unidos, congresista de Estados Unidos, dice, favorece la inmigración y aspira a que República Dominicana mejore su educación. Eso lo dijo al periódico El Nuevo Diario, Adriano Espaillat, congresista dominicano en Estados Unidos. Además, dice que Médicos Traumatólogos abogan por el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito en la República Dominicana. Diputados del PLD someten proyectos que buscan modificar la conflictiva ley del DNI y finalmente autor del tiroteo en Georgia usó un fusil y fue interrogado hace un año por amenazas. Abinader asegura que la reelección indefinida es incompatible con la democracia. Está de regreso al país después de su viaje a Estados Unidos. Y finalmente, los patrones del narcotráfico en la República Dominicana, oígalo ahí, Florian Félix, Quirino Paulino Castillo, ¿verdad? Ese es el nombre. Quirino Ernesto. Quirino Ernesto Paulino Castillo. Y Figueroa Agosto, además de César el Abusador, en un trabajo que hace el periódico El Nuevo Diario en la página 15. Anthony Blinken está en la República Dominicana y este viernes se reúne con Aminader. Estados Unidos anuncia ayuda humanitaria a Haití y programan elecciones para finales del 2025. Vámonos inmediatamente a los digitales, Elías. Así es, pero mire, antes quiero saludar a nuestro hermano y amigo Robinson Galvez, que le dice... Periodista. Dile a Eduard que Diosdado Cabello fue designado como ministro de Interior y Justicia. Así mismo es. Y que Maduro había dicho que era un hombre de paz. ¿Qué te parece? Le manda un abrazo a su vecino, dice... Sí, él sabe, Tuto Mota. Tuto Mota, que era su jefe. Tuto Mota, o él era jefe de Tuto. ¿Cómo así? Uno de las dos cosas. Tuto Mota, que es una figura muy conocida de la crónica deportiva y del periodismo general aquí en el país. Don Tuto. Vamos a ver 7dias.com.do que dice que profesores de San Francisco de Macorú suspenden docencia y se concentran en la regional de educación. ¡Qué barbarazos son! ¡Qué barbarazos! Suspendieron la docencia, oiga esto, porque a tres profesores de San Francisco de Macorú no le ha salido el sueldo de agosto. Suspendieron la docencia, hicieron una marcha en San Francisco de Macorú porque tres profesores no le ha salido el salario. Es un abuso de parte de la Asociación Dominicana de Profesores San Francisco de Macorú. ¡Charlatanes! El presidente Abinader regresa a Estados Unidos tras destacada participación en conferencias en Nueva York y Washington, D.C. Blinken dice confiar en que Haití celebra elecciones de 2025. Paliza dice reforma constitucional evitaría República Dominicana se convierte en una Venezuela. El Papa celebró misa para 100 mil personas en Yakarta e instó a construir un mundo de paz. Indri y CAF avanzan en proyectos de Canal Alto Mao. Habrá obra, beneficiará unas 275 mil tareas. Y el gobierno traza un camino para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida. Esos son los titulares del periódico 7Dias.com.deo. Veamos qué tiene. Proceso, proceso.com.deo. Abinader subraya reelección indefinida. Es incompatible con la democracia en cualquier parte del mundo, agrego yo. Además, dice que yo te agarro en la bajadita, amenaza a Diosdado Cabello, al gobierno dominicano. Anthony Blinken y Abinader encabezarán una rueda de prensa luego de su reunión este viernes en el Palacio Nacional. También dice el periódico proceso.com.deo que Bloque de Diputados del PRD depositan proyectos o proyectos que modifica Ley 1-24 sobre la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la del DNI. Y en el área de los deportes que tenemos más adelante, tenemos palos dominicanos anoche de J. Roth, que es Julio Rodríguez, por ejemplo. Tenemos buena actuación de Reinaldo López con los bravos de Atlanta. Y hemos tenido mucha información deportiva importante durante este fin de semana que estaremos comentando más adelante en nuestra sección deportiva. Concluimos este viernes 6 de septiembre con los periódicos a nivel nacional. Vamos a la pausa, Elías. Cuando regresemos, venimos con los deportes, como decíamos al principio, además de las internacionales. Reinaldo López